¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Poncho! 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 ¿Dónde estará? ¡No le encuentro! ¡Poncho! ¿Estás ahí? ¡Ay, EW! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Buscando algo! ¿Y qué estás buscando, Poncho? ¡Ay, EW! ¡Te voy a contar! ¿Y dime qué estás buscando? ¡Estoy buscando la respuesta de un acertijo! ¡Ay! ¡No le encuentro! ¡Ya busqué por todos lados! ¡Y nada de nada de nada! ¡Ay! ¡Está bien! Dime cuál es el acertijo. Tal vez yo te pueda ayudar a descubrir cuál es la respuesta. ¿Qué? ¡Yupi! ¡Me va a ayudar la EW! ¡Me va a ayudar la EW! ¡Ay, Poncho! ¡Los héroes también te van a ayudar! ¿Verdad que sí, héroes? Sí, ya ves, te van a ayudar. Dime cuál es el acertijo. Pon mucha atención, EW. Claro, vamos a poner mucha atención, ¿verdad, héroes? Dime, Poncho, ¿cuál es el acertijo? ¿Quién dijo estén juntos y practiquen la oración y esperen que la promesa de Dios se cumpla en su corazón? Dijo, permanezcan juntos y practiquen la oración. Y esperen que la promesa de Dios se cumpla en su corazón. ¡Esten juntos y practiquen la oración! Y esperen que la promesa de Dios se cumpla en su corazón Pero estén juntos y practiquen oración Y esperen que la promesa de Dios se cumpla en su corazón Ay, 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 ay Ay, eres, ayúdennos a descubrir cuál es la respuesta de este acertijo Estén juntos y practiquen oración Y esperen que la promesa de Dios se cumpla en su corazón Y estén juntos y practiquen oración Y esperen que la promesa de Dios se cumpla en su corazón Y pensemos, Puncho, ¿cuál es la respuesta? Pensa, Evo, piensa cuál es la respuesta ¿Qué lo dijo? ¿Qué lo dijo? ¿Evo, ya? Estoy pensando, Puncho, en eso estoy Piensa, 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 piensa ¿Encontraste la respuesta, Evo? Lo tengo, Puncho Jesús dijo que todos estuviéramos juntos en oración Esperando que la promesa de Dios se cumpla en nuestro corazón Ya ves, Puncho, te dije que juntos lo íbamos a lograr Juntos íbamos a resolver este acertijo Sí, Evo, tienes razón Somos un buen equipo Claro, pero acuérdate que también los héroes nos ayudaron bastante Sí, gracias, Héroes Puncho, acuérdate que eso que dijo Jesús es muy bonito Sí, me encanta este acertijo, Evo A mí también, ¿sabes qué? Por un momento pensé que no íbamos a conseguir la respuesta Pero sí, lo logramos Sí, yo pensé que no podías Yo también pensé que no íbamos a poder, Puncho Pero qué bueno que lo logramos Mira, tenemos que pensar en otro acertijo para que los héroes nos ayuden también Esperamos que te haya gustado mucho todo lo que has visto en nuestro canal de YouTube Suscríbete para más aventuras Sí, aquí abajo, suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!